San Carlos Borromeo, ejemplo de santidad, modelo del verdadero pastor. ¡Salud hacia Dios! A San Carlos Borromeo, el Evangelio le enseñó que el hombre no es dueño de sus bienes, y haciendo caso a esto, se despojó de sus pertenencias y las repartió entre los más necesitados. Se puso al servicio de Cristo en el pobre y en el necesitado. Promovió y multiplicó oficios, hogares, hospitales, con acción social íntegra, protección moral y progreso espiritual. ¡Gracias! 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 A cada intención respondemos, Señor, escúchanos. Señor, enséñame a vivir a invitación tuya. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, que sepa despojarme de mi orgullo para gloria tuya. Oremos. Señor, que sepa servir a mis hermanos que sufren de asesinares. Veniré a mensaje, veneré a falsedas. La llana cambió mi corazón, mi nuevo corazón, que es el corazón, por las que digo que vive alabar a Dios, vive alabar a Dios, vive alabar a Dios. Las llama y las guía, las cuida y las alimenta, las defiende del peligro de Carlos Borromeo, que vivió en el siglo XVI. ¿No vemos hoy, siglo XXI, año 2013, un servidor de Cristo, espejo de Carlos? Sí, nuestro querido Papa Francisco. Francisco, los dos peregrinaron a la tumba de San Francisco de Asís para impetrar gracias de luz y fuerza. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, desde hace años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que seas, tú le amas de mí. Llega de donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten y una vez de vivir. Llega de donde el padre de la esperanza, no que todo sea triste, sin creer en ti, por no ser de ti. Viva los cristanos de Borromeo! Viva! Viva el cristiano! Viva! Viva el cristiano! Viva! Viva! Gracias. Gracias. Gracias.